Continuamos con este interesantísimo aporte de Monseñor Viganó, y nos quedaba ver el subtítulo que dice el falso problema de Monus y Ministerium. Falso problema, fíjense. Dice Monseñor Viganó, de la tesis del papado, entre paréntesis, yo soy el papa, en conflicto con la antítesis de la renuncia, entre paréntesis, ya no soy papa, emerge un concepto, la síntesis del papado emérito. Entre paréntesis, sigo siendo papa, pero no actúo como papa. Extraordinario. Así es como describe Monseñor Viganó este monstruo canónico del papado emérito. Una tesis, soy el papa, una antítesis, ya no soy papa, y una síntesis, bien hegeliano, sigo siendo papa, pero no actúo como tal. Y dice, atención a esto, no debe pasarse por alto este aspecto filosófico del pensamiento de Josef Ratzinger, que en él es propio y recurrente. La síntesis es en sí misma provisoria. En vista de su mutación en una tesis a la que se opondrá una nueva antítesis que dará lugar a una nueva síntesis, a su vez provisoria. Es el devenir incesante, dice Monseñor Viganó, base ideológica, filosófica y doctrinal de la revolución permanente inaugurada por el Concilio Vaticano II en el Frente Eclesial y por la izquierda globalista en el Frente Político. Fíjense qué magnífico. Muestra cómo Ratzinger no tenía nada de conservador, de teólogo. No, no. Es hegeliano su pensamiento. Todo él es así. Contradicción, tesis, antítesis, síntesis y todo provisorio. Y al mencionar que es el mismo esquema de acción entre el Frente Eclesial y la izquierda globalista en el Frente Político, nos pone otra vez Monseñor Viganó ante este misterio de las dos bestias. La bestia del mar, en la izquierda globalista en el Frente Político, y la bestia de la Tierra, que es la peor y que ahí, ahí en ella consiste el anticristo. En la perversión de la doctrina y en hacer el juego a la bestia de la Tierra. Las dos bestias. Continúo con el texto. Hemos asistido a una especie de separación artificial del papado. Fíjense, separación artificial del papado. Por un lado, dice Monseñor Viganó, el papa renunció al papado. Y por el otro, la persona, Joseph Ratzinger, trató de mantener algunos aspectos del mismo que le garantizaran protección y prestigio. Ahí tenemos la trampa. Y atención a lo que dice ahora. Que el alejamiento físico de la sede apostólica podía aparecer como una forma de desaprobación de la línea de gobierno de la iglesia impuesta por la iglesia profunda bergoliana. Y entonces, el secretario personal... Ratzinger, el secretario personal, recuérdate. Y también el secretario de Estado presionaron fuertemente a Ratzinger para que permaneciera a medio servicio, entre comillas, que usan Monseñor Viganó, a medio servicio. Lo presionaron para que permaneciera a medio servicio. Por así decir, jugando, jugando con la separación ficticia entre monos y ministerio. Por otra parte, desmentida enérgicamente en la respuesta del emérito a Monseñor Viganó. Es decir, es todo una maraña de engaños, engaños por aquí, engaños por allá. Terrible. Luego dice, el profesor Enrico María Radaelli puso en evidencia esta bipartición arbitraria del mandato petrino. Desde el momento en que el primado petrino no puede dividirse, no puede dividirse entre monos y ministerium, ya que es una potestas que Cristo Rey y Pontífice confiere a quien ha sido elegido para ser obispo de Roma y sucesor de Pedro, la negación de Ratzinger, en la carta a Monseñor Nicolau Viganó, decimos, de que no quiso separar monos y ministerium, está en contradicción con la propia admisión de Benedicto XVI, que ha basado el papado emérito en el modelo del episcopado emérito, que se basa precisamente en esta división artificial e imposible entre ser y hacer el papa. Contradicción permanente. Seguimos. Habla también, hermoso este concepto que utiliza Monseñor Viganó, habla de que esto es una dicotomía surrealista. Dicotomía surrealista. Muy bien. Y pasa al siguiente subtítulo, la desacralización del papado. ¿Cómo se opera esto? Obviamente. Dice, el proceso de desacralización del papado, que comenzó con Pablo VI, pensemos en la espectacular deposición de la tiara, ¿recuerdan ustedes? Cuando deja, renuncia a la tiara, y que después fue subastada y todo, la tiara papal. Este proceso, dice, que comenzó con Pablo VI, continuó, continuó, sin interrupción, también bajo el pontificado de Benedicto XVI, quien también quitó la tiara del escudo papal. Ah, yo recuerdo, yo recuerdo personalmente los grupos de Ecclesia Dei, cómo estaban pendientes a ver de qué se ponía en el escudo papal la tiara, si retomaba la tiara. No la retomó. Ah, una ducha de agua fría fue en ese momento. Yo lo recuerdo muy bien. Así que fíjense ustedes qué bien lo dice Monseñor Viganó. Este proceso de desacralización del papado comenzó con Pablo VI, cuando depone la tiara pontificia, y continuó sin interrupción también bajo el pontificado de Benedicto XVI, quien también quitó la tiara del escudo papal. Fíjense que no tiene defensa, no tiene ninguna defensa, decimos nosotros. Y luego dice, todo esto hay que atribuirlo a la nueva eclesiología herética del Vaticano II. Conceptos como colegialidad y sinodalidad, que son ontológicamente ajenos a ella, que han desvirtuado la naturaleza monárquica de la iglesia, ciertamente, dice, nos deja desconcertados e inmensamente entristecidos al ver con cuánto celo la jerarquía conciliar y sinodal ha promovido la subversión dentro de la iglesia. Muy bien dicho. Subversión dentro de la iglesia promovida por esa jerarquía conciliar y sinodal, falsa, que ha usurpado, decimos nosotros, usurpado los puestos de mando. Y sigue diciendo, señor Viganó, hay que recordar también que la renuncia de Benedicto XVI no fue seguida por un cónclave normal, sino, una línea más abajo, por un verdadero golpe de Estado, golpe de Estado, llevado a cabo exprofeso por la mafia de San Galo, es decir, por el componente subversivo que se ha infiltrado en la iglesia en las décadas anteriores, a través de la manipulación y violación del proceso electivo regular y el recurso al chantaje y a la presión en el colegio cardenalicio. Recordamos, decimos nosotros, recuerden hermanos, recuerde usted también, monseñor Viganó, que todo esto comenzó a la muerte del Papa Pío XII, ya con la elección varias veces ocurrida del cardenal Sirí. Gregorio XVII. Sigo con el texto. No olvidemos que un eminente prelado confió a sus conocidos que lo que había presenciado personalmente en el cónclave podía poner en peligro la validez de la elección de Jorge Mario Bergoglio. También en este caso, incomprensiblemente, se ha dejado de lado el bien de la iglesia y la salvación de las almas en nombre de una observancia farisaica del secreto pontificio. Tal vez no exenta totalmente de chantajes y amenazas. Excelente, excelente. Esto es lo que viene ocurriendo desde la muerte del Papa Pío XII. Esto es así. Chantajes, amenazas y la complicidad de aquellos que son chantajeados y amenazados porque prefieren, antes que la salvación de las almas y el proclamar a los cuatro vientos la verdad de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, prefieren esta observancia farisaica. Terrible. Y luego sigue diciendo, Monseñor Viganó, que es basado en el invento del Papa Emérito. Esta contradicción, contradicción, en la que Benedicto XVI renunció subjetivamente, pero objetivamente produjo un monstruo, un canónico, constituye un acto tan subversivo que hace nula la renuncia y la invalida. Y más abajo va a decir, tampoco es posible pensar que la renuncia no deba ser leída a la luz del plan subversivo que pretendía derrocar a Benedicto XVI y sustituirlo por un emisario de la élite globalista. Es todo parte del mismo juego. Todo parte del mismo juego. Y en el último párrafo que voy a leer, dice, el castillo de mentiras en el que cooperan laicos, sacerdotes y prelados, que cooperan, dice, incluso de buena fe, sigue siendo una jaula, una jaula en la que se han encerrado a sí mismos. Una jaula, una trampa. En la dramatización mediática, los actores Ratzinger y Bergoglio representan dos etapas sucesivas de un mismo proceso revolucionario. Dice, Ratzinger y Bergoglio nos han sido presentados como portadores de teologías antitéticas, cuando en realidad representan dos etapas sucesivas de un mismo proceso revolucionario. Entonces, yo humildemente les acercaría esta reflexión a Monseñor Viganó, porque en el texto, si no, parece una grave contradicción. Bueno, dejemos de hablar de renuncia válida, renuncia inválida, de monstruo uncanónico, sí, monstruo uncanónico, pero, a ver, recordemos que es hereje. Ratzinger fue hereje y no se corrigió de ninguna de sus enseñanzas, entre comillas. ¿No? Ya no más los invito, y me atrevo a invitar a Monseñor Viganó, a ver el video que analiza la introducción al cristianismo. Eso jamás fue conocido, fue corregido. Les voy a dejar el link a ese video. Y le pido también a Monseñor Viganó que lo vea, donde está analizado la gravedad de lo que postulaba ahí Josef Ratzinger, y que se continúa enseñando en los centros de formación, entre comillas, del Novo Sordo. Todos los pobres incautos que van a estudiar, sea estudios superiores religiosos, como los mismos que pretenden ser sacerdotes en los seminarios, todavía estudian esas barbaridades de la introducción al cristianismo, cuya curatela, la introducción al cristianismo y todas las obras de Josef Ratzinger, están en manos del cardenal Müller. Entonces, nunca fue corregido nada. Entonces, Monseñor Viganó, por favor, dé un paso más en la coherencia que está teniendo, en la maravillosa, en los maravillosos aportes que está haciendo, le pedimos, dé un paso más, vaya hasta el final, hasta el final. Y recuerden, y recuerden todos los que van a escuchar este, van a ver este video, recuerden que el presbítero doctor don Luis Givilla, con la misión papal del Papa Pío XII, de denunciar, poner públicamente a la luz, la infiltración de la masonería eclesiástica en la jerarquía, todo esto lo vino haciendo hasta su muerte en el año 2012 y desde la revista Queza Viva seguimos adelante, publicando, republicando y trayendo nuevos argumentos. Y ahora quería justamente hacer un llamado a atención para que se vuelva eso, no desprecien el testimonio de la única persona absolutamente autorizada para decir que era lo que ha pasado, que era el padre Luis Givilla, por su desempeño en el santo oficio, con misión papal. Entonces, vayan a eso, vayan a ver los documentos publicados, de los que venimos hablando en este canal y también en el canal Maranata. Y con respecto a la última, en último número de Queza Viva, hay una publicación, un artículo sobre la titulado La Restauremos la Iglesia, una serie de pronunciamientos del padre Luis Givilla acerca de todo lo que había que corregir. Y entre ellos quiero destacar los errores sobre la naturaleza de la misa. ¿Por qué? Porque es evidente que quienes están todavía en el nuevo sordo al estar sujetos a la falsedad ideológica y a la falsedad litúrgica, sobre todo en el tema de la misa, están privados de las luces necesarias para poder comprender. Y por eso es que nunca llegan a dar el paso porque están privados de la gracia abundante, de la gracia, de la gracia verdadera. La misa del nuevo sordo es una cosa espuria y blasfema. En estos errores sobre la santa misa, la naturaleza de la misa, dice así el padre Luis Givilla. Voy a dejar el link también al número de la revista. Es del mes de noviembre pasado. Dice que hay una diferencia fundamental entre los dos ritos. el de Pablo VI permite negar la fe católica en el sacrificio de la misa y el rito católico codificado por Santío X obliga en cambio a profesar la validez del sacrificio en la misa. En la presentación del breve examen crítico de la nueva misa Pablo VI, los cardenales Otaviani y Bacci dijeron acerca del rito de Santío V que este rito había erigido una barrera infranqueable contra toda herejía que podría dañar la integridad del misterio. Y bueno, precisamente esta barrera infranqueable en el rito de Santío V es que las palabras de la consagración eran absolutamente unívocas y no podían de ningún modo ser entendidas fuera del sentido católico. En cambio, perdón, esta barrera, esta barrera infranqueable con el conjunto de plegarias de gestos sagrados de ofrecimientos en la misa católica subrayaban el carácter sacrificial y propiciatorio de la misa. La misa de Santío V. Todo el conjunto de plegarias, actitudes del sacerdote, de ofrecimientos subrayaban el carácter sacrificial y propiciatorio de la misa, los cuales fueron absolutamente desaparecidos por la reforma de Pablo VI. Por lo tanto, ha entrado de lleno el sentido protestante que ha minado la integridad del magisterio. entró en ese rito, la misa de Pablo VI. Esfuma, la misa de Pablo VI, esfuma la teología del sacrificio y dice el Padre Vila, el nuevo rito es, por lo tanto, por lo menos, equivoco, por lo menos, equivoco, porque no significa ya transustanciación ni la produce. Atención, en sí mismo, el rito, no significa transustanciación y por lo tanto, no la puede producir. Eso en cuanto a la misa. Agreguemos, debemos agregar, queridos hermanos y las madres, el gravísimo problema introducido por la reforma del pontifical, las ceremonias de consagración de obispos. Lo primero que tocaron, Bonini con su equipo, Bonini y Mazón con su equipo. Terrible, terrible, entonces, entonces, entendemos por qué. a los que están todavía en el nobu sordo, aún los neocones, los neocones, especialmente, diría mejor, especialmente los neocones, no quieren ver, no pueden terminar de ver la realidad porque están privados de la gracia, no tienen las luces y entonces oscurecen a todos los demás. Llamamos, entonces, sugerimos, pedimos a todos, dejen de asistir a las misas, entre comillas, de Pablo VI, busquen la misa verdadera, la misa de siempre, la codificada por Santiago V, esa es la verdad, esa es la verdadera teología católica sobre la misa, ahí van a recibir la luz y las gracias de sabiduría y de fortaleza para denunciar todo lo que se debe denunciar y ser fieles al Señor y estar en la verdadera iglesia, en la iglesia de Cristo, en la iglesia de siempre. Salgan de la estructura malvada, putrefacta, salgan porque además está a punto de ser destruida y ustedes van a ser destruidos con ella si se quedan adentro. Si continúan quedándose, serán destruidos con la misma estructura. el tiempo ya se acaba, ya se acabó prácticamente. Así que atención, atención, aprovechen los minutos, entre comillas, que todavía tenemos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.